Falleció Rosa Castilla, quien fue apodada el ícono de belleza en la cúspide del cine mexicano. Hola y bienvenidos a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro en esta mañana. Se ha confirmado la muerte de Rosa Castilla, famosa actriz del Cine de Oro y cantante de música regional que trabajó con figuras de la talla de Jorge Negrete. Este lunes 1 de agosto se ha confirmado a muerte de la actriz mexicana María Victoria Ledesma Cuevas, mejor conocida como Rosa Castilla quien destacó en la época del Cine de Oro al lado de figuras como Jorge Negrete, Pedro Armendariz, Tin Tan, Resortes, Luis Aguilar, Joaquín Cordero, Antonio Aguilar. La noticia fue confirmada por la Casa del Actor, quienes expresaron sus condolencias para la familia de la famosa, quien fue pionera de la televisión musical en México, además de que es considerada una de las grandes intérpretes de la música mexicana del siglo XX. Rosa de Castilla murió a los 90 años de edad y hasta el momento se desconocen los detalles de su deceso. Se sabe que previo a su muerte la famosa vivía en la casa del actor. La trayectoria de Rosa de Castilla. Rosa de Castilla fue una actriz y cantante quien ganó fama en la época de oro del cine en México, especialmente en los años 50, y su talento la llevó a ser nominada al Premio Ariel en 1954. Es considerada una de las grandes intérpretes de la música mexicana del siglo XX. Triunfó en radio y grabó decenas de discos. Algunos de sus éxitos son Adiós, Canoa, La Flecha, Maldito Abismo, La Ley del Monte y Con el Alma Rota. Entre sus películas más conocidas están Los Tres Alegres Compadres, Rumba Caliente, Tal Paracual, El Mariachi Desconocido, Las Nenas del Siete y Aquí Están Los Aguilares, entre muchas otras.